No me entiendo así, no me veo así, no soy yo. ¿Está enfermo? Enrique Guzmán ya no reconoce a Frida ni a su familia. Hace mucho que no sé quién es, no la he visto nunca, ¿no? Es delicado, es delicado, a mí me... hay cosas que me desesperan mucho. O de plano no quiere verse envuelto en controversia, o parece que el señor, Enrique Guzmán, sí tiene de n*** en él. Él está dando mucho de qué hablar al no reconocer el nombre de Frida Sofía, a través de una entrevista, luego de que recientemente se le señalara nuevamente por haber tocado indebidamente a menores. ¿Un video de una menor de edad con este? Esta no sería la primera vez que el famoso cantante de rock es tachado de esta delicada situación, ya que anteriormente la misma Frida Sofía interpuso una querella legal en su contra, esto por haberla tocado cuando tan solo era una niña. Desde el momento que el señor sale a asegurar lo que está asegurando, entonces nosotros le podemos dar el calificativo. Fue en un reciente encuentro con medios de comunicación, que la prensa mexicana no pudo evitar cuestionar a Enrique Guzmán sobre el apoyo que ha recibido la hija de Alejandra Guzmán, tras los señalamientos que hizo en contra de su abuelo por precisamente haberla tocado indebidamente. En ese sentido, el famoso prefirió asegurar que no sabe quién es, esa tal Frida Sofía. Nadie puede tocar a una menor de edad y aparentemente Emilio Morales asegura de haber visto un video. Cuando le preguntan acerca de esto, él simplemente menciona, Frida Sofía, no sé quién es Frida Sofía, ella puede decir lo que quiera, es su palabra contra la mía, ¿qué quieren que les diga? Donde el señor Enrique Guzmán hace tocamientos indebidos. Con respecto a los rumores que aseguran que existe un video, donde se observa cómo Enrique Guzmán toca indebidamente a una menor de edad, el cantante de 80 años de edad negó que existiera ese material y hasta retó a todos los medios a que lo expongan. Cuando un hombre hace este tipo de cosas, tenemos que ponerle el calificativo. Él mencionó, pues que lo muestren, habrá que verlo, les aseguro que no existe porque no conozco nada de eso. Porque a los menores de edad no se les toca. Recientemente Enrique Guzmán se convirtió en el centro de atención una vez más, al negar a su nieta durante esta breve entrevista. Esta situación se suma a las controversias previas en las que la familia estuvo involucrada. No sé, no he visto nada. Pero ahora en este nuevo episodio de ¿Qué pasa con los Guzmán? Enrique está teniendo nuevos señalamientos relacionados con un supuesto video que lo implica en un acto de haber tocado a una menor. Sin embargo, una vez más el cantante negó rotundamente su existencia y afirmó que ni siquiera tiene conocimiento del asunto. Recordemos que, cuando pasó lo de su nieto Apolo, que según no es hijo de Luis Enrique, él incluso dijo que desconocía por completo a ese niño, que no lo conocía, que no sabía quién era. Hay un video donde Enrique Guzmán está abusando de una racha. A través de la entrevista, él aseguró que no tenía nada que decir acerca de ese presunto video, que no conocía del tema, que no sabía si Alejandra lo tenía o no, porque definitivamente desconocía de ese tema. No sé quién es Emilio Morales. No he oído nada, ni estoy enterado. De plano, esta familia está cada día, cada semana, cada mes, cada año en los titulares. Y si no es por algún contratiempo, es por una querella legal, es por un escándalo, es por chismes, dime si viretes y demás. La cosa es que, recordemos que Enrique Guzmán ya es un adulto mayor, ya es un don Enrique Guzmán, y muchas personas han estado señalando de que él tal vez ya está demasiado viejito, que ya se le olvidan las cosas. Y es que justamente a través de una entrevista, cuando le empiezan a decir, oye, ¿qué opinas de que las personas han estado apoyando mucho a Frida Sofía en el tema de que supuestamente tú la tocaste y que no sé qué, ¿qué piensas de Frida? Y él como de, ¿Frida Sofía? No, pues no, ¿quién es esa? No es su nombre niña, pero no sé quién es esa, que ella diga lo que sea. Las personas, claro que se sorprendieron, porque de por sí Enrique Guzmán ya la había negado como nieta anteriormente, justo cuando Frida Sofía lo señaló de supuestamente haberla tocado indebidamente cuando era una niña, pero las cosas ahora parece que escalaron un poco más, ya que él justamente mencionó. ¿Frida Sofía? Ah, no sé quién es Frida Sofía. ¿Es el nombre de la niña? Ella puede decir lo que quiera, es su palabra contra la mía, ¿qué más quieren que les diga? No tengo idea de lo que están hablando. Por otro lado, le vuelven a decir, oye, ¿qué opinas de lo que está pasando con Mayela Laguna, con su hijo Apolo, de que si es o no es hijo de tu hijo Luis Enrique y el de Mayela Laguna? ¿Quién es esa? No la conozco, tampoco conozco a ese Apolo, entonces, no sé. Las personas se preocuparon y dijeron, ¿acaso Enrique Guzmán ya está en esa edad donde las cosas se le empiezan a olvidar? Enrique Guzmán, donde ya, pues, él está tan viejito que estas cosas importantes que pasaron en su vida ya las va desechando y demás. Pero la cosa viene cuando se involucra a Enrique Guzmán una vez más en supuestamente haber tocado a una menor de edad. Y no estamos diciendo que esto no pasó o sí pasó, es que este material, pues, obviamente no se ha dado a conocer, no se ha comprobado. Por eso está en supuesta y alegadamente de a ver si existe o no. Pero mientras tanto, ya se hicieron los señalamientos. Y, pues, en este caso sería la segunda vez que señalan a Enrique Guzmán de haber hecho esto con una menor de edad. La primera vez Frida Sofía lo habló de Viva Voz. Y en esta ocasión, Emilio, el ex-manager de Silvia Pascal, diciendo que existe este video que lo tiene Alejandra Guzmán. Ella lo tiene guardado porque, quién sabe, pero que al parecer ella lo tiene. Él lo vio y que sí está bastante fuerte. Sobre esto, obviamente, se lo preguntan a Enrique Guzmán y él dice, Ah, pues, que lo muestren, habrá que verlo. Te apuesto a ti a que no existe porque no conozco nada de eso. Él no solamente niega a Frida Sofía, niega a Mayala Laguna, niega a su nieto Apolo, sino que también niega que él haya hecho algo similar, haya tocado a alguna menor. Pues hasta se ríe del asunto diciendo, Ay, es que como yo tengo fama de esto, como todo el mundo me conoce por esto, pues a ver, hombre, que lo demuestren, que lo saquen, que lo publiquen. Ahora, ¿qué pasa si en verdad esto es cierto? ¿Qué pasa si lo publican? De verdad, esa imagen de respeto del rey del rock and roll que teníamos de Luis Enrique Guzmán se vendría abajo. ¿Acaso sí las autoridades harían algo en su contra? Porque obviamente no, pues es algo que va directamente a sus instalaciones, a no quedarse callados. Pero pues al parecer Enrique Guzmán está súper seguro de que esto no existe, de que obviamente ese material no es verdad, porque pues si no ya lo hubieran publicado y ya las acciones correspondientes se hubieran llevado a cabo. Pero la cosa es que las personas en cuestión dicen, A ver, si este video existe o no, bien. ¿Lo van a publicar? Probablemente no. ¿Por qué? Porque en primer lugar sería algo demasiado delicado para el internet, a menos que te metas en una parte diferente del internet. Pero de todas maneras, dicen que lo tiene Alejandra Guzmán. Obviamente Alejandra Guzmán, si no apoyó a su propia hija cuando ella señaló a su abuelo de haberla tocado, ella no lo va a publicar no más, porque si no más, porque ¡Ah, mi papá no me quiso dar domingo este fin de semana! ¡Órale, mostramos el video! Alejandra Guzmán no sería capaz de publicar este video, al menos por ahora. ¿Quién sabe en una de esas? ¿Dónde puede estar ese video? Si lo tienen en físico, si lo tienen en una USB guardado por ahí, si lo tienen en el celular. Recordemos que pues todo puede pasar en esta vida. Mientras tanto, el señor Enrique Guzmán dice que adelante, que hagan lo que quieran, pero yo quiero saber tu opinión. Platícame aquí abajo en los comentarios, ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué opinas de absolutamente todo lo que ya platicamos en este video? Por supuesto, con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. ¡Bye!